Cuidar a los bebés puede ser todo un reto porque son incapaces de expresar su malestar con palabras. Los padres hacen todo lo posible para garantizar su comodidad y seguridad. ¿Qué ocurre si un producto que consideras seguro es la causa del malestar y el dolor de tu hijo? Y eso es lo que le ocurrió a Gabriela Yates. La niña era un bebé alegre y dulce que nunca preocupó a sus padres. Gabriela era una bebé prematura que nació antes de lo previsto. Los bebés prematuros no tienen la oportunidad de desarrollarse bien en el útero, por lo que son un poco diferentes. Su singularidad se debe a que su sistema inmunitario es un poco más débil. Necesitan más atención. Y todas estas razones suponen un reto para los padres. Sus padres, Lee y Michelle Yates, de 33 y 29 años, estaban contentos de ser padres y no les importaba el trabajo extra. Sabían lo que suponía cuidar de un bebé prematuro. Gabriela creció bien, pero era muy pequeña en comparación con otros de su edad, pero eso no les preocupaba. Su madre, Michelle, se esforzaba mucho por evitar que enfermara porque tenía un sistema inmunitario débil y costaría mucho esfuerzo ayudarla a mejorar. Investigó bien y solo le compraba productos muy recomendados, aunque costaran un poco más. Un día, cuando Michelle se dio cuenta de que su reserva de pañales estaba a punto de agotarse, fue a reponerlos. Los bebés gastan varios paquetes de pañales en pocos días, así que era difícil seguir el ritmo. Compró dos paquetes grandes en un supermercado cercano para que no se les acabaran enseguida. Abrió el nuevo paquete. Le daba igual porque era la misma marca de siempre. Pampers de Procter & Gamble. Sin embargo, esa semana, Gabriela se volvió muy irritable y quisquillosa, algo muy poco habitual en ella. La mayor parte del tiempo estaba alegre y solo lloraba cuando tenía hambre, pero esta vez era diferente. Era imposible consolarla. Sus padres estaban preocupados por sus llantos, deseando en ese momento que pudiera expresarse. Como no sabían qué le pasaba, llegaron a la conclusión de que le habían empezado a salir los dientes. Es bien sabido que la dentición puede ser un proceso muy doloroso. Como de costumbre, intentaron aliviarle el dolor, pero no paraba de llorar. Cuando a un niño le están saliendo los dientes, poco pueden hacer los padres, pero aún así, la llevaron al hospital para pedir la opinión de un médico. Antes de que pudieran llevarla al hospital, ocurrió algo horrible. Una mañana, mientras Michelle cambiaba los pañales de Gabriela, observó una mancha marrón en el interior del pañal. Tocó la mancha y sintió un objeto afilado. La madre se asustó y gritó tan fuerte que su marido entró corriendo en la habitación. Le explicó lo ocurrido. Ambas coincidieron en que era extraño encontrar algo puntiagudo y afilado en un pañal. Michelle abrió el interior del pañal y descubrió que los objetos puntiagudos y afilados eran trozos de metal oxidado. ¿Cómo habían podido llegar hasta allí? Debió introducirse durante el embalaje, pensó. Michelle sospechaba que, si estaba presente en uno de los pañales, estaría en el resto. Así que comprobaron la superficie de otros pañales y sus temores se confirmaron. Había trozos de metal en todos los pañales. Los metales oxidados estaban bien encajados en el centro del pañal, como si los hubieran puesto allí a propósito. Estaba tan furiosa porque sabía que los trocitos de metal habían sido la razón de los constantes llantos de Gabriela. Había estado en todos los pañales. Después, revisó las pompas de su bebé y, para su horror, encontró varios cortes y arañazos. Los trozos de metal habían desgarrado la suave piel de su bebé. Imagínate lo mal que se debió sentir al darse cuenta de que el producto en el que tanto confiaba había sido la causa del malestar de su hija. Michelle estaba abatida porque se sentía responsable. La bebé fue trasladada de urgencia porque sus padres temían que se le hubieran incrustado fragmentos de metal en la piel. De camino al hospital, Michelle iba ensimismada, preocupada por su hija. Aunque quería saber si su hija no tenía una infección, también tenía miedo de lo que dijeran los médicos. No se dio cuenta de que se le saltaban las lágrimas hasta que su marido la cogió de la mano para consolarla. Por suerte, los médicos no encontraron fragmentos de metal y solo trataron las heridas. Los padres no podían superar el shock. Lee Yates describió lo horrible que se sentía en una declaración que hizo. Estamos indignados y conmocionados. Uno confía en estas grandes empresas, sobre todo cuando se trata de higiene en áreas íntimas, y espera que este tipo de cosas se comprueben y pasen por un control de calidad. Lo peor es que mi hija nació cinco semanas prematura y tiene un sistema inmunitario débil, por lo que un trozo de metal sucio podría haberle provocado una septicemia, explica. La septicemia es la reacción más extrema del organismo a una infección bacteriana y puede provocar la muerte. Si Gabriela hubiera desarrollado septicemia, habría sido una experiencia muy devastadora. Los padres se pusieron en contacto con Procter & Gamble porque no entendían cómo habían llegado trozos de metal oxidado al pañal. Hicieron saber que no querían ser indemnizados, sino comprender cómo y por qué había trozos de metal oxidado en el pañal de un bebé. Lee declaró que se dio cuenta de que las manchas metálicas marrones estaban en el mismo lugar en todos los pañales, el lugar que estaba en contacto directo con la zona íntima del bebé. ¡Qué peligroso! Los parches se introdujeron en los pañales durante el proceso de fabricación y deberían haber sido descubiertos por el control de calidad antes de su distribución al público. No entendía por qué una gran empresa con tantos empleados podía haber pasado por alto un detalle así. Lee aconsejó a la empresa que investigara a fondo el asunto y se asegurara de que ningún otro bebé se viera afectado. La empresa respondió pidiendo a los padres que enviaran los pañales restantes a través de un servicio de mensajería para su investigación. Expresaron a la prensa su pesar por el incidente. Lamentamos mucho la experiencia de esta familia y nos tomamos muy en serio este asunto. Nuestra prioridad número uno es garantizar que nuestros productos sean seguros para los bebés. Nuestros pañales se fabrican con normas muy estrictas y se realizan controles rigurosos de calidad antes de que lleguen a la tienda, declaró el representante de Procter & Gamble. No es de extrañar que Gabriela se volviera menos quisquillosa y alegre cuando dejó de usar el pañal. Sus padres agradecieron que no se hiciera mucho daño. Tras el incidente, Michelle Yates acudió a las redes sociales para advertir a otras madres del peligro de no revisar bien los productos para sus bebés. Les aconsejó que comprobaran a fondo todos los productos que compraran para sus hijos, por muy recomendados que estuvieran. Compartió su experiencia y por supuesto recibió varias respuestas. Algunos dijeron que también habían encontrado esas manchas en los pañales de sus bebés y que habían presentado una denuncia en la tienda donde los compraron. Algunos se solidarizaron con ella y prometieron hacer todo lo posible para proteger a sus bebés. Otros, en cambio, dijeron que se trataba de aprovechadores que solo querían una compensación de la gran empresa. Lo más importante es que las grandes empresas como Procter & Gamble se aseguren de que todos sus productos son seguros, ya sean para adultos o para bebés. Lee afirma, los productos para bebés deben revisarse a fondo para garantizar su seguridad. Muchos padres confían en sus productos y un pequeño error por su parte podría poner en riesgo la vida de un niño. Bueno, me alegra de que la pequeña Gabriela esté bien. ¿Qué te parece esta historia? ¿Y qué habrías hecho diferente si te hubiera pasado esto? ¡Hasta la próxima!